... Bueno gente, esto va a ser un vídeo informativo... Vuelvo otra vez al canal, volvemos a tener otra vez actividad... ...y era para informaros de que pues empezarán los directos y tal... ...ya tengo todo lo necesario para empezar a grabar... ...y por ahora va a ser todo Black Ops 3 como estáis viendo... ...esto es una partida de Neskayake, fue una de las primeras que me eché... ...la verdad es que es la ronda de... ...en la que ya se decide todo, ellos tienen que meter el robot... ...estábamos ahí intentando que no lo metiesen pero al final lo meten... ...y ahora veréis lo que sucede ya en la última ronda... ...es para informaros de eso, de que voy a hacer directos, vale... ...voy a hacer varios directos, vamos a empezar con directos... ...empezaré con la campaña, vale... ...vamos a empezar con la campaña, intentaré hacer dos directos... ...y en esos dos termina la campaña por completo, así que... ...mitad de la campaña en un directo y mitad de otra campaña en otro directo... ...entonces pues vamos a... ...a ver si conseguimos darle vidilla al canal, no... ...porque lo he dejado bastante abandonado en estas tres semanas... ...no tenía... ...modo de subir vídeo, vale... ...entonces... ...es lo que digo... ...eh... ...va a ser un vídeo informativo explicándoos un poquito las cosas... ...vale... ...por ahora solo tengo Black Ops 3... ...pero que creo que con Black Ops 3... ...vamos sobrados porque tengo... ...eh... ...el Season Pass, entonces... ...va a haber también directos de zombies, habrán vídeos normales... ...no serán comentados como este, serán lives y tal... ...intentaré... ...hacer varias cositas, ¿no?... ...ahora aquí es ya donde... ...donde ya empieza ya lo último... ...la verdad es que no es una gran ronda... ...que se diga, pero... ...por lo menos el primer vídeo para poderos informar, chicos... ...es... ...yo creo que bastante... ...bastante bien, ¿no?... ...entonces como digo... ...en aquí... ...digo yo... ...vendrán... ...me matarán... ...no me matarán... ...y al final tiré conmocionado y dije... ...a ver, ve... ...y me salto este... ...venga, tomamos culo... ...entonces como digo gente... ...eh... ...vamos a empezar... ...a darle mucha caña al canal... ...y vamos a empezar... ...a subir vídeos todos los días... ...voy a empezar a subir vídeos todos los días... ...y algún directo que otro va a haber seguro... ...o sea... ...pero segurísimo... ...más que uno... ...probablemente que hay en... ...en este fin de semana... ...que encima es de puntos dobles, ¿no?... ...que esta tarde... ...a las 7 empiezan los puntos dobles... ...hasta el lunes... ...y... ...va a ser... ...un gran fin de semana... ...y... ...como digo... ...preparaos porque... ...se avecinan cosas muy grandes... ...al final quedé 29-12... ...como podéis ver... ...soy nivel 15... ...no soy gran nivel... ...empecé a jugar ayer... ...ayer jueves, ¿vale?... ...empecé a jugar... ...entonces no... ...tampoco me quise viciar mucho para la noche... ...porque quería descansar para hoy... ...estar bien fresquito, ¿no?... ...para... ...para el fin de semana que nos espera... ...así que gente... ...como digo... ...eh... ...preparados porque... ...se avecinan cosas... ...muy grandes... ...de acuerdo gente... ...un abrazo... ...y... ...hasta la siguiente... ...y... 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 Gracias.